Yo viví Yo viví una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo viví una garza mora dándole combate a un río Y así es como se enamora Y así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna llena menguante Luna, luna llena Anda muchacho a la casa y me traes la carabina Y yo, pa' matar este gavilá Que rondea la gallina Y yo La luna me está mirando Yo tengo la ropa limpia Y ayer tarde la la ve La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la la ve Ayer tarde la la ve Luna, luna Luna llena Luna, 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 luna llena Que ronda la ve UVA Llena Gracias por ver el video